La feria criolla de las fiestas patrias, desarrollada los días 16, 17, 18 y 19 de septiembre, ya llegó a su fin. El pasado martes y los comerciantes dieron inicio con el proceso de limpieza y desarme del lugar. Más de 25.000 personas se congregaron en este pulmón verde punterenense durante los días antes mencionados para disfrutar de estas fiestas a nivel familiar. Sin embargo, los mismos locatarios en conversación con El Pingüino Multimedia indicaron su frustración ante la poca participación de la comunidad, lo que se tradujo en un pasivo éxito de ventas que solo alcanzó para recuperar la inversión inicial. Dialogamos con ellos y esto fue lo que nos comentaron. Mira, anoche, última hora se movió un poco. Última hora salvé lo que tenía que salvar. Gracias a Dios que... ¿Los 200.000 pesos que le costaban? Gracias a Dios lo salvé, lo recuperé y tengo para pagar mis cosas que había comprado. No me quedó una gran ganancia en plata ayer, pero me quedó mercadería, que esa es mi ganancia. Y gracias a Dios, sí, fíjate que a última hora me alegré un poco porque estaba más furia porque debía plata, entonces tú sabés que debiéndole al proveedor y no tenís para pagarle está frito. Entonces, bien, súper bien, fíjate. Así que agradecido con todo el público que anduvo nomás y... Ayer anduvo mucha gente en la tarde, mucha gente, más que el día 17, más que el día 18, pero mucha, mucha gente. Así que se le agradece al público, a las autoridades que nos dan los permisos para trabajar y le agradezco a cada uno de ellos, ¿no? Y nada más, y a ustedes por venir a hacer estos reportajes. Le quiero dar las gracias por la cooperación del local número 21, Rey Motita, en el cual la verdad no estuvo bueno. ¿No estuvo bueno? No, no estuvo bueno. Quizás se veía mucha gente, pero la verdad el apoyo sí está de toda la gente, porque si no, no hubiesen venido tampoco. Se supone que el país está pasando por una crisis más o menos económica y creo que eso influye mucho. Así que, ¿qué les podría decir? Suerte para todos, que tengamos unos lindos años para todos, ¿cierto? ¿Qué más podemos pedir? Conformarlo con todo, mientras estemos con buena salud, vida y seguirlos queriendo como un punta arenense, ayudándolo y apoyándolo. Gracias. Bueno, ahora, como para terminar, ¿logró recuperar la inversión hecha en un principio? Mira, no he visto, pero poco, medio difícil. No. Difícil, la verdad difícil. ¿Para qué vamos a estar mintiendo? Tampoco nos pudimos decaerlo. Tenemos que estar contentos, sonriendo siempre. Eso con optimismo. Bien, súper. Bueno, no tan bien porque había muchos puestos y estuvo más o menos las ventas. Pero no me puedo quejar. Hacer primer año, bien. ¿Logró recuperar la inversión hecha en un principio? Sí, eso sí, logré recuperar. Y así que por eso del lado estoy bien, contenta. ¿Y le costó, no le costó? Sí, me costó. ¿Hasta el último minuto? Hasta el último minuto ya todo prácticamente rematando. Pero no, bien, súper. No me quejo. Para hacer primer año de mis ventas. ¿Pudo ser mejor? Pudo ser mejor. El tiempo tampoco, no nos acompaña mucho. Ah, medio, medio gris. Sí, no, no, pero igual, como digo, ahí. Esperando que el otro año nos vaya mejor si es que logro salir con otro puesto el otro año. La mayoría comentó haber tenido mejor éxito en el 2022 e incluso en las fiestas de la Patagonia en el presente año. Ahora solo hay que esperar hasta este fin de semana cuando se realice el conocido 18 Chico. Para ver si algunos comerciantes pueden subir un poco más sus respectivas ventas. Gracias. Gracias. Gracias.